Todos los indicios apuntan a que Íñigo Onieva está dispuesto a todo para reconquistar a Tamara Falcó. Los pasos del joven empresario están siendo observados por varios paparazzi que aseguran que, aunque han pasado más de un mes de su ruptura con la marquesa de Griñón, no está dispuesto a quedarse sebrazos cruzados y haría de todo por seguir su perdón. De acuerdo a la revista Hola, Íñigo Onieva sigue súper enamorado y está arrepentido de los errores del pasado que causaron su peor pesadilla con la hija de Isabel Preissler. La mencionada revista cuenta que el joven, que acaba de volver de un viaje por Turquía junto a su madre, se reunió hace días con dos de los empleados de la joyería en la que adquirió el anillo de compromiso que le había entregado Tamara Falcó el pasado 23 de septiembre para pedirle matrimonio. El anillo no ha sido devuelto a dicha joyería, y por el contrario Íñigo ha encargado a los dueños de la joyería que custodien y transformen la joya, pues estaría dispuesto a usarla como su arma para reconquistar a Tamara Falcó. Pero Íñigo no dejaría de estar en el ojo de Isabel Preissler, la madre de su chica está vigilante y no quiere que se le acerque a Tamara. Ya ha pasado casi un mes desde que se conociera la ruptura amorosa entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja había anunciado su compromiso matrimonial públicamente en redes sociales pero un vídeo del joven empresario junto a otra mujer, desató la peor pesadilla para la hija de Isabel Preissler. La hija de la dama de corazones parece haber dado por terminada la relación con quien fue su novio durante casi dos años. La decepción se habría apoderado de los días de Tamara, y trataba de hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo, tras la declaración de arrepentimiento de Íñigo Onieva, muchas teorías han apuntado a que Tamara Falcó estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a su ex prometido. Todo queda por verse en esta entorpecida historia de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!